¡Hola! ¿Qué tal, Fiferos? Yo soy Cerecero y bienvenidos a este Squad Builder, creador de escuadras de MLS y Liga MX. Pues bien, empezamos con el portero, vamos con Tortitas, Muñoz, vean esos cachetes, un gran portero, muy sólido atrás, muy bueno. Después tenemos a Maranto Perea, este tronco del Cruz Azul, es un árbol, y a Hugo Ayala, que también está muy alto, y tienen una buena velocidad, no son tan lentos. Del lado derecho, sé que no es oposición, pero coloqué ahí a Torres Nilo, me da estabilidad, no es un tipo tampoco pequeño, eso me gusta. Y del otro lado tenemos a Edgar Castillo, este gringo mexicano, que es rapidísimo, 86 de velocidad, me da mucha seguridad en esa banda, es muy rápido. Y después mira quién está ahí, mírate, mírate Ronaldinho, ¿qué puedo decir sin comentarios? Pirlo, tenemos a Andrea Pirlo, este hombre Just for Men, ahí está la barba, toda la actitud, muy buen control de cancha y muy buen pase. Después Stevie G, comandando el centro del campo, vean ahí nomás los números, fuerza y potencia directo ahí. El conejito Brizuela del lado derecho, es muy rápido, hay que sacrificar algo, pero es muy rápido. Y este es el comandante, el general, a cargo de todo, Mickey Arroyo, que tiene 5 estrellas de drible y es rapidísimo. Y adelante vamos a tener a Roby King, este irlandés que es sensacional, más en el MLS All-Star, ven esas estadísticas brutales de tiro y de drible. En la banca vamos a colocar a Jovinco, este chaval italiano, a Martins, rapidísimos ambos, los vamos a tener como suplentes revulsivos. La experiencia, Kakai también nos va a jugar un buen partido. Fidel Martínez con 5 de estrella también va a jugar por ahí. Marquito Fabián, Marquito, no puedo decir nada, sin comentarios. Benedetto, Benedetto, muy bien, hombre del partido. Y Cuauhtémoc Blanco, esta es la ilusión, la estrella y mi ídolo de niño, así que por eso te pongo guau por el corazón. Todos estos dirigidos por Miguel Herrera, alias Rocky Balboa, que se descontó a Martinoli. Suerte, Martinoli, en tu recuperación. Y vámonos a ver cómo juega este equipo. Realmente Mickey Arroyo es el eje central, es un tipo rápido, es un tipo de defensa, como les digo, es rápida, no es la mejor del mundo, pero por lo menos no es lenta. Y vean aquí los pases, vean Stevie G, donde encuentra Mickey Arroyo. Mickey va a hacer una finta, quiebra caderas, crack, para Robby King. Y la alianza King-Mickey está cobrando mucha fuerza en este equipo MLS Liga MX. Otra vez se juntan los dos locos. Mickey para Robby. Y vean la jugada que hacemos de Licatessen. Este equipo no te va a exentar de hacer jugadas exquisitas y sabrosas. Obviamente, pues, es más lento el armado, pero vean aquí por ejemplo, con este tipo de dribles y jugadores, podemos ganar oportunidades de gol, como este penal. Y vean nomás Stevie G, cómo llega con Toño. Dicen, holas, bolas. No le importó el físico ni nadie. Dijo, yo voy, voy, como en el americano. La defensa definitivamente no es rápida, en el sentido de que están mal acomodados. Y los centrales, pues, sí son lentos y un poco torpes. Pero vean lo que te pueden hacer estos jugadores. Vean Stevie G, ¡pum! Desde fuera del área. Jugadores que te pueden sacar un trombazo. La media cancha de este equipo se me hace vital y se me hace muy buena. Y después tienes a alguien como el Cuau, que mira nomás lo que te hace. Mira nomás lo que te hacía sin pelo. ¿Dónde está Cuernavaca, Cuau? Vámonos a la alcaldía, Cuau. ¿Cómo no? Vean nomás. Vean nomás el tiro que saca ahí delicates en exquisitez de mi compadre Cautemoc Blanco. Pues bien, en los comentarios finales, realmente es un equipo bueno, equilibrado. Eso sí, un medio campo muy fuerte. No es un equipo como tal veloz. Hay que armar las jugadas. Son jugadores pesados. La mayoría de ellos viejos, ya con bastante trayectoria detrás que les pesa ya la pelota. Pero sin duda es un equipo muy interesante para jugar. No se achica con los otros rivales. Y yo lo recomiendo ampliamente, Fiferos. Bien, Fiferos, hemos llegado al final de este episodio. Por favor, coméntenme qué jugadores utilizarían en este equipo en especial. ¿Qué más equipos quisieran ver? Yo soy Cerecero y recuerden, Fiferos, cuando Mickey y Robin se juntan, ¡Pipa la vida!